La Oración La Oración La Oración De Mariana, ¿verdad? Vamos a subrayarlo con el color azul Y colocamos la letra S de Sol ¿Qué está haciendo Mariana? Está bailando Muy bien Vamos a subrayarlo de color verde Y colocamos la B del verbo Es la acción que está haciendo Mariana ¿Y qué es lo que nos complementa la oración? Sola en casa Este vende haciendo el predicar Muy bien Vamos a la siguiente ejemplo Tenemos El cielo está iluminado ¿Qué está iluminado? Está el cielo, ¿verdad? Este es el sujeto El cielo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el cielo? Está 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 sería nuestro verbo Está que iluminado Es lo que nos complementa La oración Bueno, mis niños Espero que con esta explicación Puedan realizar la actividad Que está en la página Y nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!